La magia de Carnaval 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 Que este mago hasta aquí llegó, ya es la hora del adiós, pero quiero que sepas, me llevo la magia de tu corazón. Yo, yo me llevo la magia de la cañeta de Dios con una guisada, de Pabellín, la bombita y la guitarra, de la diosa de la pluma y de España. El carrusel y el tremor y para con el mar, yo me llevo la magia. Yo me llevo la magia. Y te llevo la magia de tu carnaval